Hola, en este video les voy a hablar un poco acerca de la base que les comenté hace poco que es la L'Oreal Infallible Pro Matte yo utilizo el tono 102 Shell Beige y tiene una onza fluida como la mayoría de bases tienen pero el bote como ven es así como un tubito bien fácil de llevar anda por los 12 dólares más o menos les dejo el link abajo de donde la pueden pedir les quiero contar que esta base tiene 10 tonos diferentes quizás no es mucho el rango de tonos que puede cubrir pero bueno, en mi caso siento que este 102 queda perfecto tengo como un mes y medio o dos meses de estarla usando no todos los días pues, pero cada vez que la uso me enamoro más de ella como les mencioné en el video de favoritos que saqué hace poco cada vez que la uso y grabo un video o me tomo una foto o algo así los comentarios son que chida tu base o que bonita andas la piel porque la gente no capta que realmente es la base me ha encantado, le ha quitado el primer lugar en mi cabeza a la Revlon Colorstay, a la Covergirl 3 en 1, a la Max Factor Face Finity que eran como mis preferidas de siempre aún la L'Oreal True Match que me gusta bastante no, esta le gana a todas mi piel es grasa en la zona T y hay áreas por aquí que se me pone un poco reseca pero lo que es la zona T es súper grasa y esto queda perfecto siento que le puede quedar a todo tipo de piel porque en mis zonas secas no tengo problema en la zona T la grasa controladísima y me dura todo el día dice que dura 24 horas pero realmente no he probado las 24 horas porque me tengo que ir a dormir en algún momento y siempre me desmaquillo para irme a dormir así que no he probado 24 pero un día larguísimo que tuve en un viaje sí estuve despierta con base 23 horas y me duró las 23 horas me lo quité antes de dormirme y en la toallita desmaquillante que utilicé quedó la base es decir, realmente la base ahí estaba por 23 horas quizás hubiera llegado a las 24 otra cosa que dice esta base es que es un acabado de semi mate o sea, no es luminosa ni tampoco es mate sino que es como en medio y es cierto lo cual me parece una bonita variante porque yo normalmente he usado la mayoría del tiempo bases mate por lo mismo de mi piel grasa pero esto está en medio pero no me deja que se me engrase la cara durante el día entonces me parece un look como bien saludable me encanta que se compenetra con la piel bien fácil se convierte como en una segunda piel no parece que te has puesto una cosa encima una cosa blanca una cosa amarilla una cosa rosada, naranjada no sino que se vuelve una sola cosa con tu piel no sé cómo explicarlo dice tener cobertura mediana pero yo lo construyo a veces hasta casi que completa y no se empastela cuando lo vas construyendo así no te acentúa los poros no te acentúa las líneas de expresión y deja un acabado así como airbrush la textura dice ser súper liviana y es cierto bueno, la textura es riquísima pero ya el sentir en el rostro es completamente liviano como que te estás poniendo aire le voy a hacer aquí una pequeña demostración y ya la musicians y ya está poniendo aire Gracias por ver el video. 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 Soy Alicia, compra desde El Salvador. Hasta la próxima.